Dicimos ahora la columna de Álvaro Ruy Moreno, Secretos de Jardinero. ¿Cómo estás Álvaro? Buen lunes. Hola Álvaro, buen lunes. Hola queridos amigos, buen lunes para ustedes también y muy buena semana. Hoy tengo unas noticias muy muy interesantes para la gente que le gusta los jardines y la que ya se aproxima a la primavera, porque se ha desarrollado como planta ornamental el girasol. Pero el girasol enano, no el girasol de cultivo habitual del campo. Ahora tenemos la opción de tener una planta en nuestra casa de 40 centímetros de altura, pero que tiene la flor característica del girasol y además es de muy fácil cultivo. Una plantita anual que ya van a ver en unos minutos cómo se prepara y cómo se cultiva. Pero quiero decirles que la incorporación como planta ornamental del girasol enano es una opción preciosa para nuestros jardines. La única condición que tenemos que tener en casa o en el balcón es tener sol intenso, que va a ser el requerimiento principal de esta planta. Y ahora, hemos preparado con la producción un pequeño video mínimo de esos pequeñísimos tutoriales para que usted conozca las verdaderas virtudes y ventajas que tiene el girasol enano. El girasol, el girasol enano, es una planta ornamental muy, muy linda para tener en nuestros hogares. Es originaria de América del Sur y tiene muchas propiedades. Propiedades medicinales, el tallo se usa, por ejemplo, para reuma, para refrío. Las semillas del centro de las flores son comestibles. Tiene aproximadamente 40 centímetros de desarrollo, es una planta anual y va a florecer durante el verano. Durante el verano necesita, por supuesto, pleno sol, necesita suelo húmedo, riego abundante. Esto es importante, con algo de arena para que drene bien, pero manteniendo la abundancia del riego. Y se fertiliza con triple 15. Fósforo, nitrógeno y potasio van a ser su alimento ideal. No requiere de ningún otro cuidado y es muy apto también para tener macetas. El girasol enano, una linda planta para que usted se anime a meter color en su casa.